Continuando con la explicación del chico de semate de sexto grado con asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con la interpretación de las gráficas de doble recta numérica pero antes de explicar lo que es esta temática chicos y chicas, hay que tener presente lo siguiente los sabios heredan honra pero los necios son avergonzados y con esa frase que está pero chuladita, chuladita como decía mi abuelito vamos a explicar lo que es este resuelve y vamos a empezar primeramente con el numeral uno que dice completa la siguiente gráfica la que tenemos tanto en el literal A como en el literal B imagina que cada una representa una situación diferente de galones de pinturas usado y metros cuadrados pintado, como por ejemplo en la primera, aquí me está indicando de que con un galón se pinta dos séptimo de metro cuadrado no hay que perder de vista que aquí tenemos los galones verdad o sea que con un galón, repito, se pintan dos séptimos de metro cuadrado ahora y según lo que nos está indicando acá que nos hace falta este cuadrito lo que tenemos como metro cuadrado lo que tenemos como metro cuadrado no sabemos cuánto es según lo que nos está indicando aquí es de que con cuántos metros cuadrados se pintarán con cuatro galones sencillito solamente es cuestión de que el dos séptimo que tenemos acá tenemos que multiplicarlo por en este caso esos cuatro galones ahora si nosotros multiplicamos chicos y chicas veamos nos vamos a dar cuenta lo siguiente nos vamos a dar cuenta de que dos por cuatro es ocho ocho qué? ocho séptimo de metro cuadrado qué significa eso? eso significa de que se puede decir entonces de que con cuatro galones se logra pintar ocho séptimo de metro cuadrado y así no quedaría contestado lo que es el literal A ahora en el literal B según lo que tenemos acá veamos aquí tenemos los galones tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí tenemos los metro cuadrado que solamente conocemos acá dos onceavo metro cuadrado ¡ah! esta gráfica nos está indicando de que con un galón se logran pintar dos onceavo metro cuadrado y si nos está dando acá como incógnita no sabemos acá cuántos metros cuadrados entonces nos está preguntando según la gráfica que tenemos en el literal B de que cuántos metros cuadrados se pintarán con cinco galones ¿cuántos metros cuadrados? ahí mi asistente es solamente cuestión de multiplicar los dos onceavo ¿por qué? en este caso sería por cinco y decimos dos por cinco es diez onceavo ¿qué significa eso? eso significa que con cinco galones se logra pintar diez onceavo metro cuadrado y de esa forma pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal B continuando con la explicación pues en el literal o mejor dicho en el numeral 2 dice elabora la gráfica de doble recta y responde bueno, venimos nosotros y nos vamos a echar el siguiente piquete mi asistente ¿qué te parece si lo hacemos por acá? vamos a ver, hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del guacal como decía mi abuelito vamos a ver estamos elaborando la gráfica de doble recta ahora, si nos dice elabora la gráfica de doble recta y responde con un galón se pintan bueno, aquí podemos decir lo siguiente es importante que con un galón vamos a colocar acá los galones y aquí irían los metro cuadrado ahora, si con un galón se pintan un tercio aquí lo tenemos un tercio de metro cuadrado ¿cuántos metros cuadrados se pintarán con con dos galones? vamos a ubicar aquí nosotros los dos galones entonces, ¿cuántos metros cuadrados? aquí vamos a colocar el cuadrito que vamos a poner la incógnita ¿cuántos metros cuadrados se pintarán con dos galones? sencillito solamente es cuestión que nosotros multipliquemos ¿por qué? en este caso sería por dos y vamos a decir lo siguiente uno por dos es dos tercios ¿qué? metro cuadrado ¿y qué significa eso? eso significa que podemos poner como respuesta de que se pintaran ahí lo tenemos dos tercios de metro cuadrado bueno, si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios ¡chao!